No mames tío, así no se juega el twist Oh ya, que pasao Me duele un chingo al culo No jefa, no quiero que hagan caldo al Valentín Por favor Mientras tanto, hice tan bien mi curso de Derecho Que el día que me gradué, demandé a la universidad ¿Qué? Gané la causa y recuperé todas las mensualidades Que había pagado Niña ¿Y es niño o niña? Cuando nazca, crezca y aprenda a hablar Él o ella lo dirá 25 años después ¿Por qué no entienden que esto no es una faceta? Yo soy un pez Madres en la actualidad Amá, no puedo aprender la tabla del 7 No te preocupes, mijo Lo aprenderás cuando puedas Voy a jugar Xbox como premio Pero, pero que chingado Madres en 1990 a 2000 ¿Ves que no estaba difícil la tabla del 7? Mañana le seguimos con la del 8 Y la del 9 Sin más te quiero Igual que en los viejos tiempos Igual que en los viejos tiempos Según mi cara, ¿qué consumo, banda? Ay, 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 a ver, 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 piensa, piensa Mi capo Almas Oya Estos son Los 7 ítems más bizarros Perturbadores Actores que les caigan mal por ninguna razón en particular Aquí los míos Ay, ay, ay Aguanta Ah, ya entendí ya No seas basura, ¿no? Pinches blancos de mierda Oye, ¿y por qué el Diego demora tanto en el bebedero? El Diego Ala Ah, sabroso, sabroso Pero si esta playa estuviera llena de penes Y me ordenaran que me tragara todos hasta que la playa quedara limpia por la libertad Diría, no problem En otras noticias noticiosas Para iniciar a gente bien noticiosa ¡Mago Río! ¡Mago Río! Mujer gana juicio contra Electra Se niegan a pagarle Y ella embarga la tienda por 330 mil pesos ¿Qué? Huevos, Fogel es un cabrón, ¿verdad? No me juzgues Por ser latinolover Nací por mi madre Y moriré por la delincuencia Todavía no es Halloween ¿Y tú? ¿Ya andas disfrazado del amor de mi vida? Ay, 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 qué bonito Qué bonito Guapo Guapo Me acabas de mojar ¿Cómo quieren que uno se sienta lindo? Si existen ellos Ay, ay, ay Oh my god Oh my god Banda Oh my god Chicos Oh my god Me despierto Veo que mi mamita sigue viva Ay, ay, qué bonito Qué bonito, chicos Qué bonito Rizosa Le hazlo al revés, banda Veo que mi mamita sigue viva Me despierto ¡Hala, no! ¡No quiero perderte! No quiero No resistiría No soy tan fuerte Soy tan humilde Que si no has comido Nos comemos, ¿qué? Está buena No, 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 no Está buena Está buena ¿Qué tenías? ¡Claro, viejo! ¡Esa onda me gusta, hermano! ¿Te lo dije? ¿Ya ves, hermano? Tú deberías dar clases de filosofía Miren, ese güey cree que los memes de Viva Cristo Rey Dan risa Mochi del Ultimatrix Nunca dio risa porque no es un meme ¡Ay, ay, ay! Alabado, te alabado Alabado Ustedes tontos que niegan la existencia del señor ¡Arrepiéntanse! Mientras tanto, pastora Soraya Tu cuerpo es un templo ¡Uy, uy, uy! Si eres feo, ¿eh? Es un templo satánico Bendiciones Excusas para terminar una relación Mientras tanto, las mujeres Yoli Crear una conversación de WhatsApp falsa En donde me dicen que él me fue en pie Mandarle pantallazo Hacerme la víctima Y terminarlo Un día normal de las chicas El monstruo era real Por decir a la gente bien noticiosas, bien noticiosas Señor, que suerte tienen algunos Descuento por ser feo, en cafetería se vuelve viral por sus promociones Bueno chicos, aprovechar banda, aprovechar Oye, eso es un insulto para mí Mexicano táctico Maliado, maliado Oye, eso es un insulto para mí WTF, poco yo, peruano Oye Eso me ofende, pero me gustó No seas un mamón Y hoy les enseñaré los 10 mandamientos para permanecer virgen Por ti amor, soy capaz de tocar el espacio Ah, amor Qué mamada Por esto te vas a morir, virgen Cuando tu novia esté enojada contigo, dite Mi ex no era así No le crea banda, no le crea Mira cómo tiene la cara ese pobre hombre ¿Se ha caído Whatsapp e Instagram? No lo sabía, al contrario que vosotros Yo no uso esas estúpidas redes sociales Avísenme cuando se caiga Don Quijote de la estantería Entonces sí me preocuparé En otras noticias, noticiosas, pronuncieras Gente bien noticiosa, que noticias, noticias bien, 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 noticiosas Rata entra a cajero automático Se come 18 mil dólares en efectivo y muere El dinero no importa Lo que importa es enviar el mensaje El baile prohibido no existe El baile prohibido Radical Cómo dejar de ser feo Chicos, apunten Chicos, apunten ¡Alla! ¡Alla! ¡Ahora sí! Ah, ahora entiendo Calla, bro, estoy llorando, weón Duele porque me encariñé antes de tiempo Siempre juegan conmigo, weón ¿Por qué? ¿Por qué? Un Fortnite Bueno, vamos, Juan El único sueño que se me ha hecho realidad Es cuando sueño que me engañan No Manición, llévenme Por favor Chicos Mi mamá me mandó a comprar mi verso a la tienda Pero de camino Me quisieron robar el billete Y se rompió Chicos Ayúdanme